Esta mañana, bienvenido. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte. Mi querido Ángel Solís, muy bien. Con el gusto de saludarte. A toda la gente que nos escucha, desearles una muy bonita semana. Aprovechenla para sacar todos sus retos, sus metas. Acuérdense, ya casi se acaba el año. Recuerden sus objetivos de principio de año. No los dejen que se les escurran de las manos. Además, viene con mucho ímpeto esta mañana porque ya hiciste ejercicio el día de hoy. Hoy sí, me paré más temprano de lo habitual para poder llegar con algo de ejercicio. Ya somos dos. A mí también me tocó muy temprano esta mañana, desde las cuatro y media. Pero ya estamos aquí. ¿Qué me vas a platicar el día de hoy? Mi querido Ángel, te quiero adelantar mañana por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y siguiendo la estrategia del gobernador Mauricio Curi de lograr una movilidad social a través de la educación, se van a dar a conocer dos grandes convocatorias que van amarradas a la estrategia para combatir el rezago educativo. Hay que recordar que si bien es cierto que Querétaro es de los estados con un mayor nivel de estudios en promedio, lo cierto también es que nuestra deserción escolar más fuerte se encuentra en bachillerato principalmente y en segundo lugar en el área de nivel superior o profesional. Y por lo anterior, se están diseñando estrategias para generar incentivos en los chavos para que no dejen de estudiar. Podemos resolver problemas concretos como el tema del transporte público a través de la tarifa unidos, tarifa preferente o el transporte escolar que llega a las comunidades más lejanas, pero también encontramos, porque así no lo hicieron saber estudiantes de distintas universidades, que en algunos casos la tarifa unidos no llegaba. Te pongo un ejemplo, estudiantes que están en Santa Rosa Jauregui y que tienen que agarrar un suburbano para poder, en alguna comunidad de Santa Rosa Jauregui, tienen que tomar algún suburbano para poder llegar a su centro educativo, o estudiantes que viven en Jalpan pero que estudian en Querétaro, o que viven en San Juan y que estudian en Querétaro, o que estudian en Jalpan y viven en Pinal de Amoles o en alguna comunidad. Entonces, por lo anterior, modificamos la convocatoria de becas que dimos a conocer a principio de año, donde se daba el 50% para las personas que lo solicitaran de inscripción y reinscripción, era el 50%. Hoy son tres modalidades. La primera modalidad es la misma, nuevo ingreso o reinscripción, van a ser hasta 5 mil 500 becas, con un apoyo del 50% del pago de su colegiatura en escuelas públicas a nivel universitario. La segunda modalidad es la que comenté, gastos para el transporte. Cuando no llega el sistema de CROBUS, viven lejos de donde estudian, únicamente esto lo validará la secretaría, y que el costo muchas veces de su pasaje es más alto que el costo que hubiera tenido que erogarse en caso de que se viviera aquí en la zona metropolitana, se les dará hasta 6 mil beneficiarios, un apoyo de 3 mil 600 becas en cuatro exhibiciones. Y estamos poniendo por el tema del techo presupuestal, que no reciban el beneficio de la tarifa unidos. Tendrán que escoger entre una y otra. Estábamos en el debate de si poníamos esta restricción o no, porque hay jóvenes en Jalpan, por ejemplo, que viven en Jalpan, que tienen que pagar para venir a Querétaro, y que además estando en Querétaro pueden usar la tarifa unidos, pero como no nos alcanza el recurso para que sea para todos, preferimos que llegue algún tipo de beneficio y que seleccionen cuál es el que más les conviene. Y en tercer lugar es una beca de hasta 6 mil beneficiarios, para estudiantes de escuelas igual universitarios que tengan más de 8.5 de promedio y la beca será un apoyo único de 3 mil 700 pesos. Entonces, la idea es, sólo pueden recibir uno de los tres, que seleccionen el que más les convenga, el que más les ayude cuando cumplan los requisitos, se beneficia en primer lugar a las personas que tengan un buen promedio, pero también tratamos de llenar los huecos de personas que a lo mejor no tienen el promedio suficiente para alcanzar esta beca, pero que requieren el apoyo para el transporte público, hay que recordar que no reciban el beneficio de la tarifa unidos, o para cualquier estudiante que se haya inscrito o reinscrito, que no cuenten con el promedio, pero que necesiten un impulso, un empujón por parte del gobierno del Estado. Son ahora las 7.40, conversamos con Agustín Dorante, secretario de Desarrollo Social en Querétaro. ¿Apoyos importantes para los estudiantes que tienen alguna circunstancia, obviamente, económica? ¿Se les va a apoyar desde tres diversas formas durante estos días? Es correcto. Nuevo ingreso, mejores promedios y gastos para el transporte. ¿Cuál es la visión? Entendemos que si los jóvenes se desarrollan sus competencias y sus habilidades, van a poder entrar al mercado laboral y no van a necesitar de un programa social para poder subsistir. Hay que recordar que Querétaro es de los estados que más generación de empleo tiene. El gobernador en su gira por Europa acaba de anunciar nuevos 30 mil fuentes de trabajo. Entonces, lo que tenemos que, donde nos debemos de concentrar es en que nuestros jóvenes tengan las herramientas para competir con otros jóvenes de México, pero también con otros jóvenes del mundo, porque aquí se están realizando nuevas fuentes de trabajo que hay que aprovechar. Y la segunda convocatoria es la que ya conocemos de tabletas para bachillerato. Mañana se da a conocer la convocatoria para todos los alumnos de escuelas públicas que estudien en bachillerato en el estado de Querétaro, que vivan en Querétaro, van a poder recibir una tableta, un dispositivo electrónico. Hay que recordar que en este segmento de edad reciben la beca Benito Juárez por parte del gobierno federal. Por consiguiente, estamos complementando el apoyo que da el gobierno federal, que es un apoyo económico, para darles de esta forma un dispositivo electrónico que puedan usar para aprovechar mejor sus clases y que decidan seguir estudiando, que tengan más herramientas, que desarrollen competencias, que de esta forma terminen el bachillerato, que es donde más desección escolar tenemos, sobre todo en primero de bachillerato, y continúan estudiando. Hay que recordar que ya recibieron el apoyo en segundo y tercero de prepa, los que pasaron el año pasado de primero a segundo y de segundo a tercero. Entonces, este es para primero de prepa, todos los alumnos de bachillerato que vayan en primero de prepa, y con esto ya cerramos el ciclo y prácticamente todos ya deberían de tener un dispositivo electrónico. ¿Se lanza la convocatoria el día de mañana, Agustín? Se lanzan las dos convocatorias el día de mañana, pero aquí RR, como todos los lunes, tiene la primicia. Bueno, pues genial. Así que a partir del día de mañana, entrar obviamente a las redes sociales y a la página de gobierno del Estado para conocer todos los detalles y los requisitos para poder acceder tanto a las becas como, en el caso de los chavos de nuevo ingreso a prepa, que puedan acceder también a sus tabletas y que les sirvan obviamente para los procesos educativos. ¿Estamos bien? Qué bueno que lo comentas, Imangel. La página es https, dos puntos, diagonal, diagonal, programas.querétaro.gov.mx. Como saben, además de las formas tradicionales de solicitar los apoyos a través de, en la oficina, hacerlo por escrito o a través también de los municipios que nos ayudan a hacernos llegar las solicitudes, ponemos esta página de internet para que cualquier persona en cualquier lugar que tenga acceso a internet pueda hacer la solicitud, facilitamos los procesos, acortamos tiempos, eficientamos los esfuerzos para que de esta forma nos pongamos en los zapatos de la gente y sea mucho más fácil acceder a los programas sociales del Estado de Querétaro. Agradecerte mucho, Agustín, la oportunidad de platicar contigo. Ya lo saben, a partir de mañana nuevamente la página es programas.querétaro.gov.mx y obviamente en las redes sociales también de la sede SOC van a encontrar toda la información al respecto. Solo me queda preguntarte, ¿a dónde te hablo el WhatsApp? Mi querido Ángel, te adelantaste. Cualquier duda o comentario particular, mi WhatsApp es 4427211913. Ahí con mucho gusto los atendemos. Si tienen algún problema para poder inscribirse en la página, mándenme un WhatsApp. Tardo un poquillo en contestar, pero a todos les contestamos y sobre todo les resolvemos, que es lo más importante, mi Ángel. Está genial. Agustín, gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, mi querido Ángel, estamos para servirles. A todas las personas que nos escuchan, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Él es el secretario de Desarrollo Social en Querétaro, Agustín Dorantes Lambarriz. Regreso enseguida contigo, 744. RR Noticias. Gracias por ver el video.